Haces el cambio este de que decides irte hacia Costa Rica, ¿cómo surge la oportunidad? Y al final un entrenador acostumbrado al fútbol europeo, podemos decir al fútbol español, ¿cómo ve ese cambio respecto al fútbol, en este caso centroamericano? Es buena pregunta, porque sí que hay cambios evidentes, porque es una cultura distinta y al final si las personas y la cultura es distinta, el fútbol también lo es un poco, tanto en los agentes externos, como puede ser el público, las familias, el arbitraje y demás, como luego también los jugadores. No quiero tampoco pecar de generalizar a partir de lo que yo vi, porque yo vi una parte y puedo hablar de lo que yo experimenté, pero sí que hay un poco de diferencia. Si me preguntas a nivel futbolístico, sí que las hay. Recuerdo jugadores agresivos en el choque, arbitrajes muy rigurosos, bastantes expulsiones en los partidos, a pesar de no ser un juego violento, pero sí que recuerdo partidos bastante abiertos, sobre todo en las segundas partes, y sí que había un poco de... se podía ver esa diferencia, sí. Sí. Comentabas que fue un cambio a nivel personal y evidentemente profesional. ¿Cómo decidiste lanzarte a esta aventura? ¿Cómo surge esa oportunidad o ese cambio de chip que dices, por qué no cogerlo? A ver, yo era un enfermo de fútbol, como muchos otros, cuando vivía aquí y entrenaba en el fútbol base catalán, pero como todos sabemos, el fútbol base catalán o en cualquier región, pues hay una serie de clubes que son los más profesionalizados y yo no estaba en uno de ellos, entonces yo tenía que compaginarlo con otro trabajo y demás. Y entonces cuando se me presenta esta oportunidad en la que yo veía que podía vivir de fútbol, que podía trabajar 24 horas para el equipo y que podía disponer de unos recursos, porque era un proyecto muy chulo, liderado un poco por el vicepresidente, don Joseph, que hizo una inversión fuerte en las ligas menores, en la cantera, y disponíamos de unos medios muy chulos, buenos campos, jugadores que estaban disponibles, porque al final tenían el colegio integrado en la instalación deportiva, gran parte de ellos vivían en la instalación y entonces, pues bueno, tienes muchos recursos. Yo intuí que podía pasármelo muy bien y ser una gran experiencia profesional. Pues sí que está claro que los jugadores sudamericanos y también centroamericanos tienen algo especial, porque tuvimos la oportunidad también de charlar con Ramón Planes, que era un fanático de viajar también a Sudamérica, a visitar países, a mirar jugadores. Entonces, con tu experiencia, ¿qué pueden tener estos jugadores? Lo vemos hoy en día, con los fichajes que se producen, que hay infinidad de jugadores jóvenes que salen y no tienen 20 años, que ya son fichados por la mayoría de clubes europeos. Entonces, ¿qué tienen esos jugadores o qué tiene ese mercado, sobre todo centroamericano y sudamericano, que gusta tanto en Europa? ¿Qué cosas crees que tienen esos jugadores que quizás aquí falta? Bueno, vemos que Argentina acaba de, por ejemplo, ganar el Mundial y era un equipo que si tú miras altura y peso, no eran los más fuertes, los más altos ni los más rápidos, cosa que va un poco en contra de lo que parece que es la tendencia, la moda de tal, de cada vez más rápidos, más fuertes, con un componente genético que sea prodigioso. O sea, Argentina no lo tenía y a pesar de eso ganaban los duelos y jugaban bien en equipo. Entonces, yo creo que el carácter que se suele decir, que es muy difícil de definir y es muy abstracto, pero sí que lo tienen. Tienen ese punto de corazón y ese punto de competitividad y ese punto igual te diría de madurez más temprana, o sea, son maduros más pronto. Si tiene que ver con la sociedad y no solo con el fútbol, pues es posible. Pero yo sí reconocía eso en Costa Rica rápidamente, que el jugador era muy voluntarioso y estaba constantemente disponible, constantemente con una gran capacidad y ganas de aprender y mucho corazón en el juego. Sí, quizás fútbol de barrio, que muchas veces se habla de saber latín, de apretar cuando se tiene que apretar, también de… porque aquí en Europa quizás, y más esto me lo podrás decir tú con los ejemplos que más adelante vienen como son Barcelona y Bayer Leverkusen, quizás se machaca muchísimo al jugador dentro de un sistema o dentro de una metodología o dentro de ciertos parámetros técnico-tácticos y no se les deja brillar tanto, o parece que no se les deja brillar tanto, como quizás en un ejemplo como puede ser en Costa Rica, donde quizás la gente tiende más a olvidar esa parte y que salga el jugador a hacer lo que verdaderamente sabe hacer. Es un debate que está siempre un poco en el día a día de las personas que nos dedicamos al fútbol base y al cual es muy difícil encontrar una única respuesta, pero ya sea fútbol base o fútbol profesional yo creo que los jugadores necesitan encontrar ese equilibrio dentro de su equipo y con su entrenador en el que puedo jugar libremente, expresar o ocupar diferentes espacios o tomar mis decisiones pero a la vez dentro de un marco colectivo yo creo que eso ayuda al jugador, lo hace mejor.